¿Dónde está el amor? Porque el amor es sufrido y es benigno El amor es como un niño que nunca guarda rencor Porque el amor es sufrido y es benigno El amor es como un niño que nunca guarda rencor ¿Dónde está el amor? Porque el amor une las almas en Cristo Para que un pueblo esté listo para el día del Señor Porque el amor une las almas en Cristo Para que un pueblo esté listo para el día del Señor ¿Dónde está el amor? Porque el amor busca a los que están perdidos Pues sabe que están hundidos en la desesperación Porque el amor busca a los que están perdidos Pues sabe que están perdidos en la desesperación ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Porque el amor hace que guardes silencio Porque el amor hace que guardes silencio Y que hables al momento que te indique el Señor ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Porque el amor nunca divide una iglesia Sino que pide clemencia y clama por la unión Porque el amor nunca divide una iglesia Sino que pide clemencia y clama por la unión Sino que pide clemencia y clama por la unión Dónde está el amor ¿Dónde está el amor? Porque el amor es por siempre un estandarte Y yo vuelvo a preguntarte ¿Dónde está el amor? Porque el amor es por siempre un estandarte Y yo vuelvo a preguntarte, ¿dónde, dónde está el amor? Gracias. Gracias.